Ay, 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 lare, 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 l ¡Gracias! 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 Música Romero Santo, Santo Romero Que salga lo malo y entre lo bueno Romero Santo, Santo Romero Que salga lo malo y entre lo bueno Romero Santo, Santo Romero Que salga lo malo y entre lo bueno Romero Santo, Santo Romero Que salga lo malo y entre lo bueno Música Camina, 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 camina Camina, 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 camina Camina, camina, camina Camina, 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 camina ¡Gracias! 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 a la orillita de que derpaba mientras su caballo beble echa a ese niño a cantar águilas que van morando se paraban a escuchar águilas que van morando ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si no terminarme! ¡Ay! 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 Atau 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 Del que la que ella no quiere Atau ¡Calle un camino! ¡Muy largo! ¡Qué tonto prima mía! ¡Muy largo! ¡Muy largo! ¡No sé si sabe prima como! ¡Cómo, cómo, cómo... ¡Como... En cuanto... ¡Viva! 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 Allá Canela Y a Clavillito Me huele Me huele Me huele Y a Clavillito Y a Clavillito Me huele Me huele Y a Clavillito Y a Clavillito Canela No Sabéis Me distinguís Y a Clavillito 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!